Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí. Me comí la avispa. Eso no se ve todos los días. No se ve todos los días, lo mandan a CNN. Ya lo procesó así, ya. No, todavía no. Eso lo van a mandar a CNN. Proteína pura. Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí.